del Bicentenario de Independencia Integrantes de Empredegua enviaron un mensaje a los guatemaltecos Guatemala existe por esa gente valiente, emprendedora luchadora, que todos los días se levanta temprano a trabajar y en el mes de la independencia queremos felicitar a todos esos micro, pequeños y medianos emprendedores que durante la época de COVID no han dejado de trabajar que durante la época de COVID han salido de sus casas no se han quedado en sus casas porque están conscientes que lo más importante es recuperar la economía familiar y enfrentar la guerra contra el COVID que es una lucha que vamos a ganar además rechazaron los bloqueos que algunos grupos anunciaron para este 15 de septiembre vemos con preocupación que grupos que manipulan a la gente pareciera que estuvieran actuando para que a Guatemala le vaya mal, ¿por qué? porque nos dividen y nos confrontan en el momento en que Guatemala debe estar más unida y más fuerte que nunca estos grupos pareciera que lo que están haciendo es su campaña política para cobrar notoriedad a costa de los bloqueos en las carreteras y de un desabastecimiento de país incluso hoy pretenden crear un divisionismo ideológico cuestionando la celebración de la independencia de Guatemala y bueno de esta manera cerramos las noticias nacionales recuerde